Tus pechos son los volcanes que al despertar, la mañana revientan como la flor en Carabalinda, Carabua. Managua, linda Managua, tina y tapinolera, quiero apagar mi impaciencia, perder la inocencia, tomando de tu agua, quiero beber gota a gota, tus lágrimas puras, mi linda cipota. Managua, grande es tu valle, el que te da la elegancia, el que te da la importancia pa' que tus caderas se muevan con ritmo, chavalona, guianguera, negra, timbalera, mi linda Managua. Managua, linda Managua, tina valiente y graciosa, comandando por la rosa como la lluvia y el sol. Tus pechos son los volcanes que al despertar, la mañana revientan como la flor en Carabalinda, Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, linda Managua, linda Managua, linda Managua. Gracias. Gracias. Gracias.